La vida que viene y yo me voy Y siempre pasa, se pasa la vida y voy Y siempre a tiempo, no hay tiempo Del cielo al suelo va, dos lunas contra el viento Un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del fuego del pensar Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras da vuelta, de vuelta a la tierra me voy Mientras sea amen, amen de la vida me voy El viento lento va, mil mares en silencio Un beso de cal A ver, por aquí, como dice Lo sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del fuego del pensar Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Y si me siento, yo siento que encuentro que cuento se va Y si me encuentro, yo encuentro que la vida que viene se va La vida que viene y yo me voy El viento lento va, mil mares en silencio Un beso de cal Un beso de cal A ver ustedes Se lo soy, por un solo momento me va Lo sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del fuego del pensar Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy Ah, ah, ah La vida que viene y yo me voy Ah, ah, ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!